Loco, Loco, Loco Loco, Loco, Tengo el cojo Loco, 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 Tengo el cojo Loco, 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 Tengo el cojo Hay una mujer que me enamora Hay una mujer que me apasiona Hay una mujer que me tiene loco Y me está matando poquito a poco Sé que se va, pero se queda Con mi amor y no se entrega No sé qué, que me tiene loco Y solo moriría, yo pierdo el cojo Loco, 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 Tengo el cojo Con culpa de esa morena me vuelvo loco Loco, 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 Yo Tengo el cojo Con culpa de esa morena me vuelvo loco Loco, 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 yo tengo el coco Por culpa de esa morena me vuelvo loco Loco, 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 yo tengo el coco Por culpa de esa morena me vuelvo loco Loco, 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 tengo el coco Loco, 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 tengo el coco Loco, loco loco Loco, tengo el coco Loco, loco loco Loco, tengo el coco